Por otro lado, Asuntos Sociales ha informado acerca de un servicio de atención a los ciudadanos para dar respuesta a los casos más urgentes o de primera necesidad. Este teléfono estará disponible de lunes a domingo en horario de mañana. El Ayuntamiento de Manilva, a través del Área de Asuntos Sociales, ha habilitado un número de teléfono de atención a la ciudadanía para todos aquellos casos urgentes o de primera necesidad de nuestros vecinos. La delegada responsable del Área, Paqui López, pedía responsabilidad a los vecinos con el uso de este servicio, ya que está habilitado para aquellas personas que realmente lo necesitan y siempre relacionado con Asuntos Sociales. Está habilitado porque no paran de llamar a un sitio, a otro, al Ayuntamiento y en estos días hay personas que corren riesgo y no pueden salir a la calle. Se ha habilitado un teléfono para cualquier duda, para cualquier pregunta, para cualquier necesidad que contacten, el teléfono va a estar abierto de lunes a domingo y de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, para cualquier problema, para cualquier duda que surja, se le tomará nota y de estas que se podrá responder hay otras veces que se le cogerá nota para poder responderle más tarde o para poder ayudarle. Entonces, que no duden en llamar personas mayores que se encuentran solas, que necesitan, yo qué sé, cualquier cosa, que no duden en llamar, que vamos a poner en marcha la respuesta, pero lo más pronto posible. Hay que tomarse este servicio también con responsabilidad, no llamar por cualquier cosa ni por cualquier… Exactamente, ¿no? O sea, tienen que ser asuntos urgentes, ¿no? Estamos hablando de personas que estén solas, personas que estén en riesgo, que no puedan salir a la calle, que no puedan… o que necesiten otro tipo de ayuda, de otra manera, que nosotros podamos solucionárselo. Claro que sí, estamos en ello y desde hoy ya está en marcha este teléfono y no duden en llamar. Hombre, siempre y cuando que tengan presente la responsabilidad que ello conlleva, que todo mueve personal y todo es un riesgo, entonces que seamos también un poquito sensatos. Dicho servicio se ofrece del lunes a domingo entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y el número de teléfono es el 619-7288-46.